Nuestro paro es indefinido. El paro de las nueve normales del Estado de Guerrero es indefinido hasta que aparezcan nuestros 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Es indefinido también porque a ninguna de nuestras familias le parecería que alguno de nuestros hijos o alguno de nuestros integrantes de la familia fuera el número 44 de la lista. Nosotros como estudiantes no vamos a parar hasta que nos regresen con vida a nuestros compañeros y hasta que se haga justicia por nuestros compañeros asesinados. No vamos a parar hasta que esté preso el gobernador Ángel Aguirre porque él, él tiene mucha culpa. Él es el principal autor de la masacre porque fue una masacre lo que sucedió en la ciudad de Iguala. Nosotros como normalistas estamos respaldados por los maestros en servicio. nosotros no vamos a parar nuestro movimiento hasta que esos jóvenes desaparecidos regresen a sus casas sanos y salvos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. también especificar que no haya malas informaciones en el municipio no somos ningunos delincuentes somos estudiantes las actividades que se han venido llevando a cabo por los normalistas es por una buena causa empresas internacionales han venido manejando nuestro país esas empresas no tienen por qué manejar el saldo el sueldo mínimo de nosotros como trabajadores esas empresas están aseguradas ese producto que acabamos de repartir es del pueblo y si es del pueblo pues tiene que estar y tiene que ser repartido con el pueblo nosotros como normalistas como ya lo dije estamos respaldados por la coordinadora de la educación del estado de guerrero ellos son maestros en servicio que nos han brindado su apoyo y lo hemos recibido de muy buena manera porque mientras más seamos en esta lucha mejores resultados tendremos estamos luchando para las generaciones que vienen para las generaciones que quedan no estamos luchando por nosotros estamos luchando por todos vamos 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 ¡Gracias!